Últimas noticias de los Estados Unidos. Amigos, queremos invitar a todos nuestros suscriptores, a quienes les gusta el fútbol, a que se suscriban a nuestro nuevo canal deportivo, en el que podrán acceder a información actualizada, lo último sobre el fútbol nacional e internacional. En la descripción de este video encontrarán el link o el enlace para que se puedan suscribir. Y una vez más, amigos, les damos la más cordial bienvenida a nuestro canal de noticias de Estados Unidos y del resto del mundo. Vamos sin más preámbulos en esta oportunidad con la información que les traemos este día y que tiene que ver con los esfuerzos que se están realizando desde el Partido Republicano para bloquear algunas iniciativas de Biden sobre temas que se consideran que realmente no son las mejores decisiones. Tal es el caso del senador Marco Rubio, quien ha bloqueado al nominado de Biden para la embajada en China. El senador republicano explicó a través de un comunicado que su decisión de bloquear al candidato de Biden para ser embajador en China, Nicholas Burns, obedece a lo que él considera su fracaso en comprender la amenaza que representa el Partido Comunista Chino, no solo para Estados Unidos, sino para todo Occidente. Agregó que este candidato Burns no ha mostrado ningún remordimiento o preocupación por sus lazos con corporaciones que operan en el gigante asiático. De acuerdo con este senador que representa al estado de la Florida, el senador de origen cubano Marco Rubio, Burns es exactamente el tipo denominado que él se esperaría de Biden, dado el débil enfoque de esta administración hacia China. Recordemos que este candidato de Biden fue un embajador de Estados Unidos ante la OTAN y el número 3 del Departamento de Estado durante el gobierno de George Bush y también ejerció como embajador en Grecia durante la presidencia de Bill Clinton. Rubio es el vicepresidente del Comité de Inteligencia del Senado de Estados Unidos y además es miembro de alto rango del Comité de Relaciones Exteriores en el Senado. Para ser confirmado en el cargo como embajador de China, esta persona tiene que ser ratificada en una votación en el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta y más tarde ser ratificado en el Pleno del Senado. Ahora bien, este bloqueo que presentó Marco Rubio supone que la nominación de Burns no será sometida a votación en el Pleno de esta Cámara y queda paralizada por el momento. Ya sabemos, amigos, que en el pasado este tipo de bloqueos han sido utilizados para frenar algunas nominaciones o frenar iniciativas legislativas que pudieran contener temas con los que realmente la oposición no esté de acuerdo. De esta manera llegamos al final de este reporte informativo. Agradecemos muchísimo el acompañamiento y además su preferencia hacia nuestro canal. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad.